Como en el pasado volverán Los que rescataste a ti regresarán Llenos de alegría cantarán El llanto y el dolor desaparecerán Por eso yo no temeré Lo que el hombre pueda hacer Yo confiaré en mi Hacedor Que extendió el cielo y el mar Despierta Señor, despiértate con tu fuerza Con tu brazo poderoso Como en el tiempo antiguo Con tu soplo secaste el mar Hiciste un camino Tú rompiste mi pasado La libertad es mi destino Oh, sé que todo lo puedes Oh, nada puede detenerte Oh, sé que todo lo puedes Oh, nada puede detenerte Como en el pasado volverán Los que rescataste a ti regresarán Llenos de alegría cantarán El llanto y el dolor desaparecerán Por eso yo no temeré Lo que el hombre pueda hacer Yo confiaré en mi Hacedor Que extendió el cielo y el mar Despierta Señor, despiértate con tu fuerza Con tu brazo poderoso Como en el tiempo antiguo Como en el tiempo antiguo Con tu soplo secaste el mar Hiciste un camino Tú rompiste mi pasado La libertad es mi destino Despierta Señor, despiértate con tu fuerza Con tu brazo poderoso Como en el tiempo antiguo Con tu soplo secaste el mar Hiciste un camino Tu rompiste mi pasado La libertad es mi destino Oh, sé que todo lo puedes Oh, nada puede detenerte Oh, sé que todo lo puedes Oh, nada puede detenerte Oh, nada puede detenerte Oh, nada puede detenerte Oh, nada puede detenerte